Dos, tres, sí Día salió del silencio en el eco de una voz Y se expandió con el viento que llega hasta el corazón La guitarra a la mañana, la voz de libertad Salen de sus pensamientos Cosas que no quieren callar Por la calle y los caminos Y hasta la senda del mar La guitarra a la mañana, la voz de libertad La guitarra a la mañana, la voz de libertad Sale un rumor por las esquinas Y anuncia que va a llegar El día en que todos los hombres Juntos podrán caminar La guitarra a la mañana, la voz de libertad La guitarra a la mañana, la voz de libertad G他 a la mañana, la voz de libertad Música ¡Hasta siempre!